Hola, ¿qué tal? Vamos con la caja Disfrutabox del mes de octubre. Esta caja cuesta 15,99€, es una suscripción mensual, pero te puedes dar de baja cuando quieras. Y el primer mes te costaría 9,99€ con el código que os dejo abajo. La caja viene tal que así. Tiene bastante preparada, protegida, para que no le pase nada al contenido. Yo siempre os lo digo, esto no lo tiro, lo aprovecho para ponérselo a las plantas y a la de cara al invierno, para protegerlas del frío y también para preservar la humedad en verano. Nos viene con esta cartulina y nos dice que se titula este mes, aquí cabemos todos. Y nos dice, una Disfrutabox para unirnos todos. Para los cocinillas, los reposteros, los amantes de la limpieza y el orden. Para los coquetos, los veggies, los golosos, foodies, runners. Para las familias, para los independientes, los caseros, los que no paran. Para los que les gusta compartir y para los que no. Pero también lo hacen. Para los de aquí, para los de allá, para los que quieren de todo un poco. Para nosotros que disfrutamos haciéndolo, pero sobre todo para ti, que eres la razón de que lo hagamos. Nos viene esta receta, dice ensalada de otoño y nos viene con un producto que vamos a encontrar en el interior, que es Salat Fan, sazonador de ensaladas Andunatura. Es lo que es este producto. El primer producto que siempre nos viene es el producto de cosmética. En este caso de Skin Chemex, dice tónico iluminador avanzado. Cuesta 59 euros. Esta es la caja del tónico. Estos productos de Skin Chemex siempre vienen muy bien presentados. Viene precintado. Ahí está. Es este el envase. El envase es plástico y de esos envases que vienen de azul. Ahora para preservarlos de la luz, en vez del ámbar, también está muy al uso en las botellas azules. Los ingredientes. Y son 250 mililitros. Y nos dice tónico iluminador avanzado. Cuesta 59 euros. Nuestro tónico iluminador avanzado contiene una fórmula pionera para iluminar la piel, cuyo objetivo es proporcionar una piel más suave, brillante y uniforme. Ese tónico hidrata intensamente y deja tu piel nutrida al tiempo que equilibra el pH y minimiza las rojeces. El siguiente producto que nos viene es Oral-B encías y esmalte Pro Repair. De Oral-B. Y es esto, que son como un chicle, como un chicle blanqueador. Y luego pasta de dientes y encías y esmalte Pro Repair original, dice protege las encías, ayuda a reparar el esmalte debilitado. Típica pasta de dientes de Oral-B. Son 75 mililitros. Oral-B encías y esmalte Pro Repair cuesta 3,99. La pasta de identifica Oral-B encías y esmalte Pro Repair original para dientes sensibles, ayuda a rejuvenecer tus encías y a reparar el esmalte en solo dos semanas. Su tecnología única, Active Repair, ayuda a rejuvenecer las encías al tiempo que las protege. Ayuda a reparar el esmalte y protege los dientes frente a la erosión ácida. Luego tengo este detergente. Es un litro y medio, ¿ves? Bastante es de Frost y nos dice que es un detergente de almendra. Detergente almendra de Frost cuesta 8 euros con 75. Deja la ropa limpia, impecable, fórmula dermosensible con almendras y una fragancia cuidadosamente seleccionada. Sin agentes blanqueantes que ayuden a mantener y conservar los colores de los tejidos. Dermatológicamente testado, hipoalergénico y sin conservantes añadidos. Fórmulas y microplásticos y certificado por EU Ecolab. Es súper transparente, si es que se ve hasta el fondo. Lo siguiente que tengo es esto, que es una caja de bombones. Es de Lind, Nuxer, chocolate y es chocolate con almendras enteras. Pesa 165 gramos y nos dice Nuxer, chocolate con leche, de Lind, cuesta 5 euros con 99. Tan cremoso, tan crujiente, déjate sorprender por Nuxer. Crujientes avellanas tostadas, cubiertas del más cremoso chocolate de Lind. Elaborado por los maestros chocolateros de Lind. Prueba Lind Nuxer, chocolate con leche y descubre las variedades de chocolate negro y surtido en Lind.es. De Lind nos viene este cupón, dice descuento inmediato en caja, de un euro. Por si queremos probar o comprar otra caja del que nos guste más. El de chocolate negro o de chocolate con leche. Luego tenemos esto, que es lo que viene en la receta, que es el sazonador para ensaladas de Andunatura. Cuesta 3,75 y es este bote. Es como un bote de especias. Aquí tenemos también la composición. Un universo de sabores auténticos, 100% ecológicos. Como es de sazonador para ensaladas, espolvorealo directamente o mezclalo con aceite de oliva y vinagre o limón. Para crear tu propio aliño. Te convertirás en un hincha de las ensaladas. Puedes ver toda la gama de sazonadores en andunatura.com Luego tengo una de estas salsas de Sharwats. Dice 30% menos azúcar, 60 calorías. Sweet chili, son 120 gramos. Nos dice salsa, sweet chili y garlic. De Sharwats, cuesta 1,49 euros. Dice, deliciosa salsa de chile dulce y ajo para salteados de Sharwats. Para crear un perfecto salteado de chile dulce y ajo para dos personas. Saltea en la sartén 400 gramos de pechuga de pollo en rodajas finas. Añade verduras al gusto, friándolos durante dos minutos y finalmente añade la salsa de chile dulce y ajo de Sharwats. Acompaña con un volumenante de fideos de huevo, medianos, Sharwats, tenedores o palillos y listo. Encuéntrala ya en Alcampo. Tengo estas dos cervezas de San Miguel 00 tostada. Nos dice cerveza 00 tostada de San Miguel, cuesta 66 céntimos cada una. Te presentamos la 00 tostada San Miguel, apoyada por nuestra tradición y nuestras credenciales cerveceras, en el segmento 00. Una cerveza ligera, equilibrada, con todo el sabor tostada de las maltas, que hacen que quieras disfrutarla en cualquier momento. Aquí tengo que yo lo he cogido todo junto, son los chicles, que yo lo he cogido todo junto porque pensaba que era con el paquete de la pasta de dientes. Cuesta 10 unidades, 1,30€. Triden Oral-B es el complemento perfecto para una sonrisa radiante y cuidada allá donde vayas. Ayuda a mantener el blanco natural de tus dientes gracias a su ingrediente activo científicamente probado. El frescor de Triden y la eficacia de Oral-B en un chicle sin azúcar. Luego tengo este paquete de levadura del Dr. Edgar, levadura de panadería. A mí eso me va genial. Levadura de panadería del Dr. Edgar cuesta 1,68€. La levadura de panadería del Dr. Edgar es ideal para conseguir la mejor esponjosidad en todas tus recetas. Ideal para cocinar cualquier tipo de pan, masas de pizza o jadre. En las masas de pan esta levadura produce una reacción con los azúcares de la masa, liberando el gas necesario para que quede esponjosa. Luego tengo este producto, dice tortolines, chifles, súper picantes. Snack de plátano, encima de plátano, súper picante. Y si, rodajas de plátano. Si es que está ahí, si es que yo pensaba que era la forma de la... o si fuera una patata. Pero es plátano, picante, frito o horneado. Es un paquete de 100 gramos. Dice chifles, súper picantes, dice tortolines, 1,20€. Para aquellos amantes del picante, los tortolines, súper picantes, crujientes y deliciosos, serán el snack ideal. Se pueden acompañar de salsas dips, como guacamole o queso cheddar. También como acompañante de deliciosos ceviches o sopas o para brindar como aperitivo en reuniones con amigos y familia. Estos snacks harán tus momentos más divertidos y deliciosos, sorprendentemente crujientes. Luego tengo galletas. Galletas. Bueno, sí. Chips sajón y cestras choco. Vienen dos paquetes, 176 gramos cada paquete. La bandeja está así protectora en cartón. Tienen muy buena pinta. Así con más chocolate. Extra choco rings de Chips sajón. Cuestan 2,59€ cada paquete. Extra choco rings, dice la cookie, crujiente de siempre. Ahora tamaño maxi, con una forma única y divertida de rosquilla, con pepitas de chocolate y parcialmente cubierta con delicioso chocolate con leche. Y luego tengo esta botella de granini, dice Origin. A mí me ha tocado de limón, jengibre y uva. Pero se ve que pueden venir de dos sabores. Es un envase de cristal. Y con el tapón así de rosca. Que nos puede servir para reutilizarla. Tanto a veces para aceite, para hacer mezclas que podamos hacer en la cocina con algún condimento. Esto simplemente para agua. Lo que pasa es que al ser cristal, pues pesa. Pero con esta sabes que la puedes lavar y utilizar varias veces y no las de plástico. Cuesta 2,29€ el envase de Zika, el Dream Food Nest con granina y Origin. Una bebida orgánica, refrescante y saludable que nos permite disfrutar de su delicioso sabor, siendo plenamente conscientes de lo que estamos bebiendo. Con ingredientes naturales 100% ecológicos y sin azúcares añadidos para que disfrutes cuidándote. Disponible en dos sabores, limón y tropical. Compuestos de una combinación única de ingredientes naturales como son el jengibre y la cúrcuma. En tu caja has recibido uno de los dos sabores. Y ya está, este es el contenido de la caja, dice aquí cabemos todos. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!